Pero a esta hora vamos de inmediato a trasladarnos al Palacio Legislativo donde se genera información. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio Federal Legislativo con la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, así como el jefe del bloque parlamentario de la Patria de la Asamblea Nacional, Capitán Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, para participar en estos actos póstumos en Capilla Ardiente desde el Salón Elíptico del Parlamento Venezolano para darle el último adiós al líder, al luchador, al profe Aristóbulo Isturis Almeida. Sin duda alguna, un momento de profunda tristeza para cada uno de los revolucionarios, los compañeros de lucha, de mil batallas, de combate de este gran revolucionario. Tenemos allí la imagen del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Recordemos que se pronunció en su cuenta en la red social Twitter, siento un gran dolor por la partida de un auténtico revolucionario, de los imprescindibles en la labor de construir la patria buena. Aristóbulo, el profe de tantas generaciones y guía permanente de las y los revolucionarios. Mis condolencias y abrazo de fortaleza para su familia. En otro mensaje colocaba, hombre de mil batallas, siempre nos enseñó con su palabra certera. Desde niños admiramos su lucha, nos deja su ejemplo, coraje y espíritu incansable, que a pesar de los años seguía llenándonos de su fuerza, honor y gloria. Viva por siempre la memoria. Presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Honor y gloria. Viva por siempre la memoria y obra del profe Aristóbulo Isturis. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, estará ingresando en breves momentos al salón elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde se realiza esta capilla ardiente para despedir a un gran amigo, a un compañero de batalla. Por su parte, la primera combatiente, Cilia Flores, también se expresaba a través de las redes sociales una desgarradora noticia. Mi hermano y apreciado camarada de la vida, de larga amistad y hermandad de mucho tiempo, cómo duele y nos consterna tu lamentable partida física. El profe Aristóbulo, qué triste. Mi mensaje de condolencia a su familia y su esposa. Mi abrazo solidario ingresa al salón elíptico del Palacio Federal Legislativo, el jefe de Estado venezolano, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, para dar su sentido pésame a la esposa del profe Aristóbulo Isturis, la señora Dianora Martínez de Isturis, así como también a su hija, que se encuentra acá presente, y que, por supuesto, esa palabra de aliento en estos momentos, pues tan difíciles, se encuentra su hija Rosiris José Isturis Martínez, en compañía de la señora Dianora Martínez de Isturis. Un momento difícil. Este 27 de abril se va, deja un legado imborrable. El profe Aristóbulo Isturis, una gran pérdida para la revolución bolivariana, quizás muy pronto se ha ido el profesor Isturis, con tan solo 75 años, pero una carrera intachable, un legado que permanecerá en el tiempo. Ya lo decía también en horas de la tarde el capitán Diosdado Cabello, que viva la patria, era la frase emblemática del profesor Aristóbulo Isturis, en cada actividad que viva la patria, eso define su obra política, su legado, siempre en defensa también de la soberanía nacional, de las causas justas, un gran luchador social, un luchador también del gremio del magisterio, lo acompañan aquí familiares, amigos, autoridades, el poder popular se ha hecho presente, también desde Curiepe han asistido para rendir tributos, para rendir homenaje y despedir al amigo, al amigo leal, al revolucionario, al de las mil batallas. Y es que... Oración de la Pascua presidida por el padre Numa Molina. Y es que hablar de Aristóbulo Isturis es hablar de revolución, su legado debe multiplicarse en las nuevas generaciones, debe servir de ejemplo de lo que significa la lucha, la dignidad, la lealtad, el trabajo en equipo, el trabajo solidario, humano, escuchar al pueblo. En los diversos cargos que ocupó siempre estuvo en la primera línea de batalla, dando esa palabra acertada, ese consejo preciso siempre estuvo allí Aristóbulo Isturis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nos reunimos en esta tarde para hacerle un homenaje, y como decía el anuncio ahora para celebrar la Pascua de Aristóbulo, es decir, la vida, la resurrección para siempre. Estamos justamente en tiempo de resurrección. Y los cristianos entendemos la muerte como el comienzo de una vida sin fin, y sobre todo cuando hemos tratado desde esta tierra y en este corto viaje eternizarnos en el tiempo. Comienzo por leer la palabra de Dios para que nos ilumine este momento. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijo Jesús a sus discípulos, no pierdan la calma, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me voy a prepararles un lugar. Comienza este texto con una expresión tan hermosa de Jesús. No pierdan la calma. No se inquieten. Es el momento, más bien, de beber de la experiencia de todo lo que nos deja nuestro hermano. Aristóbulo es el Robinson de los tiempos modernos, del 21, del 20 y el 21. Entendió la educación como un apostolado. Lo caracterizó su humildad, su paciencia, su entrega, su alma de niño para saber sonreír siempre y sonreír transparentemente. su alegría, por supuesto, su vigor, su trabajo. Se nos fue un apóstol de la educación venezolana. Ahora nos deja un reto. Necesitamos millones como él de maestros y maestras, de docentes. Cuando uno hablaba con él, sentía que estaba hablando con un pedagogo que sabía tomar las cosas complejas y entregárselas de modo sencillo que las entendías, que quedabas con deseos de seguirlo escuchando. Ese era el maestro, el maestro de escuela que sabía llegarle al más pequeño. Así que nada de quedarnos llorando junto a la tumba como Magdalena cuando fue a buscar a Jesús y los ángeles se le aparecieron. Era de madrugada, todavía no había amanecido. Y le dice, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Aristóbulo lo tenemos que recordar con la sonrisa de siempre, con el vigor de siempre, con esa fuerza, con esa capacidad de trabajo que tenía. Él en la Pascua ha celebrado su Pascua. Hoy sonaron para celebrar la vida y la alegría los tambores de su curiepe natal. Hoy celebras Aristóbulo junto a Dios la fiesta de San Juan que tanto te gustaba. Cómo disfrutabas los tambores, cómo los disfrutamos en una oportunidad en Curiepe y pude darme cuenta cómo vivías al lado de los tuyos, pero también cómo vivías al lado del pueblo. Así que celebremos la vida y tengamos por dentro en este momento la certeza primero de que nos deja un reto, de que nos entrega como decía una vez Adán Chávez en el cuartel de la montaña aquel día que despedimos al comandante en la historia del moral. Él nos entrega también su moral de sueños, de todo lo que hizo, todas las herramientas para que sigamos adelante. Por eso necesitamos millones de Aristóbulo para poder seguir construyendo la patria que él soñó y que todas y todos nosotros seguimos soñando y que seguimos soñando y seguimos construyendo y que es un sueño que se va haciendo realidad. Así lo vio Aristóbulo. Así que nos deja nos deja un recuerdo pascual de resurrección. Estamos celebrando la vida de alguien que no pasó en vano por aquí. Por eso Dios de misericordia Dios de la vida quiero en este momento encomendarte a tu hijo Aristóbulo para que de ahora en adelante goce eternamente de tu presencia y que desde allí nos siga acompañando que el recuerdo sea perenne y que él siga viviendo entre nosotros desde su obra desde lo que plasmó desde lo que hizo desde las aulas desde cualquier rinconcito de Venezuela yo pensaba esta mañana caramba hoy está de luto la última aula de la última escuelita más humilde de Venezuela en el último rincón de Venezuela lo recuerda el maestro Aristóbulo por eso te pido Señor que lo recibas en tu casa y te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua que el alma de Aristóbulo y de todos nuestros amigos y familiares difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén John Pascual del padre Numa Molina recordando la obra política el legado del profesor Aristóbulo Isturis Aristóbulo Isturis es el Robinson de los tiempos modernos asumió la educación como un apostolado a su llegada te reciban los mártires y los santos te introduzcan en la Jerusalén celestial donde vivirás para siempre junto al padre eterno que te creó Amén decía el padre Numa su alegría su vigor su trabajo incansable ahora nos deja un reto necesitamos millones como él como el profe Aristóbulo Isturis para continuar el camino la última guardia de honor al obro marcha de frente marcha como lo destacaba el padre Numa Molina en la última escuelita está de luto en tal del país por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la ciudadana doctora Cilia Flores de Maduro primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela ciudadano doctor Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional ciudadano doctor Michael José Moreno presidente del Tribunal Supremo de Justicia ciudadano doctor Elvis Amoroso presidente del Poder Moral Republicano y Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela la ciudadana doctora Indira Alfonso Izaguirre presidenta del Consejo Nacional Electoral Inicia Inicia esta guardia de honor por parte del presidente constitucional Nicolás Maduro la primera combatiente Cilia Flores en compañía de los representantes de los poderes públicos inicio de la guardia de honor Y con Ha finalizado la guardia de honor. Ha finalizado la guardia de honor por parte del presidente constitucional Nicolás Maduro, un momento sin duda muy difícil, muy fuerte de profunda nostalgia al momento de despedir a un amigo, ese que batalló de la mano con el comandante supremo y eterno Hugo Chávez en los tiempos difíciles y en la actualidad con el presidente constitucional Nicolás Maduro. Recordemos que ejercía como vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial, pero también ministro del poder popular para la educación, dejando un legado con una trayectoria en cada cargo que ocupó precisamente diversas autoridades. Y quienes han estado acá presente en esta capilla ardiente han destacado el compromiso, la disciplina, la lealtad de este gran revolucionario que a lo largo de su vida también militó en distintos partidos políticos, pero también el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se planteó además grandes retos. Así también veíamos al profesor Aristóbulo Isturis en cada movilización de la tolda roja, estaba presente con una sonrisa, con esa calidad humana, siempre presto para enseñar a los más necesitados, para un consejo, una palabra precisa. Y es que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida, dijo el apóstol de Cuba José Martí. De esta manera pues lo recuerdan en esta capilla ardiente, además necesaria para exaltar a un líder de la revolución bolivariana, un líder indiscutible, un maestro de la política, además leal, siempre militando en esta causa justa, militante íntegro de la revolución bolivariana. Los morten al grado de capitán de milicia, al primer teniente Aristóbulo Isturis Almeida. Recibe, señor esposa, Dianora Martínez de Isturis, en compañía de su hija, José Isturis Martínez y demás familiares. Hace entrega, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ascenso post-morte a capitán de milicia nacional bolivariana, el profesor Aristóbulo Isturis, el primer teniente por esa lucha también incansable, quedaba diario en las calles de todo el país. Un revolucionario a carta cabal, que se formó en las calles de las ciudades de Caracas, que se formó también en su estado natal, en el estado Miranda. Vaya este reconocimiento post-morte a un hombre que, como lo decía el capitán Diosdado Cabello, entregó su vida por la revolución bolivariana. Y si hablamos de revolucionarios que han dado la lucha, han estado allí en primera fila, hay que mencionar al profesor Aristóbulo Isturis Almeida. Recibe este ascenso post-morte. Sus familiares quienes están presentes. También se le otorga la orden libertadores y libertadoras en su primera clase al profesor Aristóbulo Isturis Almeida. Reconocimiento para exaltar la obra política de este gran revolucionario de manos del jefe de Estado venezolano, a sus familiares, a su señora esposa, así como también a sus hijos que están presentes en esta oportunidad. Y es que podemos resumir esta obra política entregada también a las causas justas. En cada cargo que ocupó se preocupó... Y entrega de la réplica de la espada del libertador general en jefe, Simón Bolívar. Y también la entrega de la réplica del general en jefe, nuestro libertador Simón Bolívar. Distinciones para honrar este trabajo incansable que realizó a los 75 años, aparte físicamente, pero hay un legado que hay que mantener vivo a diario. Así lo han destacado, pues, autoridades. Hay que multiplicar este legado, que las nuevas generaciones puedan, pues, asumir lo que significa hacer política de la mano con el pueblo. Hacer política con el poder popular. Llegar a cada rincón como concejal, como alcalde, como ministro, como vicepresidente, como gobernador. Deán Suátegui siempre demostró esas características, pues, de profesionalismo en cada cargo que ocupaba y la responsabilidad, pues, que ameritaba ir de frente en este proceso revolucionario. De esta manera está este ascenso post-mortem como capitán de la milicia nacional bolivariana. Un fuerte aplauso al profesor Aristóbulo Isturí como gracias, para dar las gracias a esa entrega absoluta, haber dado su vida al sacrificio, a la lucha incansable. Recibe, pues, este ascenso post-mortem. Este minuto de aplauso en honor a nuestro hermano de enseñanzas y dignidad y patriotismo, incansable luchador, humilde y siempre rodeado de su pueblo. Capitán miliciano, profesor Aristóbulo Isturí Almeida. Aristóbulo, siempre Aristóbulo. ¡Viva la patria! Inicia el minuto de aplauso. Inicia el minuto de aplauso. ¡Honor y gloria! ¡Viva la patria! Ha finalizado el minuto de aplauso. Tenga la onda de sentarse, por favor. Un minuto de aplauso para dar las gracias al profesor Aristóbulo Estrulles. Palabras de Cristiano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, cuando en dolor mayor el pueblo despide a un hombre de la altura moral de Aristóbulo Esturis Almeida, y lo hace emulando su ejemplo irreductible de construir la patria, de no claudicar ante el hegemón norteamericano cualquier imperio del mundo. Le rinden homenajes sus compatriotas, sus amigos de lucha, aquellos que durante su carrera política militaron en cada rincón del país. Pero también esa obra en la docencia, en cada escuela, de qué manera participó en la misión Robinson, todas sus enseñanzas. Señora profesora, y en hora de Aristóbulo Esturis, a toda la familia, a sus amigos, amigos, compañeros, señores y señoras del Poder Judicial, del Poder Moral, del Poder Electoral, señor presidente de la Asamblea Nacional, poder legislativo de la Nación, Jorge Rodríguez, señora vicepresidenta, ministros, ministras, generales y almirantes, miembros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presentes en pleno, queridos líderes y lideresas, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, jefes de gobierno. Bueno, estamos aquí en un momento muy doloroso. Sabemos, como me dijo ayer un amigo, sabemos que la vida es un ratico. Y que la muerte y la vida es apenas una rutina. Y que estamos de paso por esto que llamamos vida. Pero también sabemos que el amor nos llena del sentimiento más profundo de apego por las personas. Por ser queridos, por compañeros de lucha y por nuestra familia. Sabemos que siempre decíamos lo mejor para los mejores. Por eso, esta partida física de nuestro querido profesor Aristóbulo Isturi es un gran golpe para el pueblo de Venezuela. Hoy vi en transmisiones televisivas y en las redes sociales a los maestros y a las maestras, la gente humilde de las escuelas y de los liceos, llorar por su ministro, por su profe Aristóbulo. Y cuando los más humildes, los de a pie, los sencillos, son capaces de sentir en profundidad que se ha ido uno de los suyos, es el sentimiento más hermoso que podemos recoger de la solidaridad humana. Vimos en todas las escuelas y liceos del país, a las cocineras de la patria, sus cocineras, llevar una flor, una rosa, como expresión de la hermosura de su recuerdo por su profe Aristóbulo. Vimos a los trabajadores, a las trabajadoras, a los dirigentes sindicales, hoy los vimos cantando las consignas y recordando al gran Aristóbulo. El amor, ese, el amor que es puro y que se multiplica, y que es capaz de llenar de bendiciones en un momento tan duro a un hombre tan especial, sin lugar a dudas tan especial como Aristóbulo. Desde el mismo momento que recibí la noticia, era las once y media de la noche de ayer, 27 de abril, 27 de abril, el mismo día que se celebra el día de Mandiba, en Sudáfrica, de Mandela. Desde ese mismo momento, me llené de recuerdos, y creo que todos nos llenamos de recuerdos. Porque la trayectoria de Aristóbulo, de verdad, que fue una trayectoria extraordinaria, impecable. Como líder popular, como militante de base, como luchador por la causa de los maestros, de las maestras, de los trabajadores, de las trabajadoras, como luchador revolucionarios, por una patria distinta, por una patria nueva. Siempre conté frente a él, y a él le provocaba recuerdos también, y risas. La primera vez que escuché el nombre de Aristóbulo, fue a través de la vía telefónica. Porque Aristóbulo siempre llamaba a mi casa. Aristóbulo era líder, dirigente, de la juventud socialista, del movimiento electoral del pueblo, del maestro Prieto Figueroa. Y yo era un niño, hijo de uno de los dirigentes, mi padre, Nicolás Maduro García, del movimiento electoral del pueblo, aquí en Caracas. Secretario general del movimiento electoral del pueblo, en la parroquia Santa Rosalía. Y muy niño escuché de Aristóbulo. ¡Aló! ¿Quién es Aristóbulo? Y nos llamaba mucho la atención, como niño, ese nombre, Aristóbulo, que parecía de otro planeta. Siempre llamaba combinado con otro compañero de para entonces, que no sé dónde está, Astroberto. A Astroberto y a Aristóbulo. Supe siempre el gran cariño, el gran respeto, que se profesaron mi querido padre y Aristóbulo. Luego al pasar de los años, en los años 80, ya militante yo, de las fuerzas revolucionarias y populares de Caracas, comenzamos a escuchar el nombre de Aristóbulo, como uno de los más centellantes dirigentes del movimiento magisterial de Caracas. Como uno de los más consecuentes, audaces y valientes del movimiento sindical de Caracas. Siempre lo recordaba. Un día antes del Caracazo, siempre lo conversábamos. Aristóbulo se estaba convirtiendo, recuerdo aquel domingo, 26 de febrero del año 1989, sostuvimos una reunión, un grupo de dirigentes sindicales, populares, en el 23 de enero, en La Cañada. Ya Aristóbulo se estaba convirtiendo y se había convertido en una referencia de todo el movimiento popular de la Gran Caracas. Ese día habíamos tenido unas caravanas exigiendo que se cerrara el aeropuerto de La Carlota y se construyera un parque allí. Las luchas de entonces, había luchas trascendentes y había luchas que parecían no trascendentes, pero que eran importantes. Y Aristóbulo estaba al frente de esas luchas, sin descuidar el movimiento magisterial. Aquel 26 de febrero hicimos una ruta de movilizaciones, de campañas de propaganda, de agitación. Nadie podía pensar que al amanecer del otro día, el pueblo de Venezuela, amanecía en rebelión contra el Fondo Monetario Internacional. Nadie podía pensar que estábamos a las horas de que la historia de Venezuela se partiera en dos. El antes y después de aquel 27 y 28 de febrero de 1989. Fue Aristóbulo uno de los principales líderes populares. Era diputado para entonces de la entonces organización honesta y progresista llamada la Causa R. Era un diputado combatiente. Para entonces era la única voz que el pueblo de Venezuela tenía en estos espacios del Palacio Federal Legislativo, del antiguo Congreso de la Cuarta República, donde todo era complicidad, corrupción y desesperanza. Fue Aristóbulo quien se puso al frente de la lucha por la defensa del pueblo masacrado. Fue Aristóbulo quien se puso al frente de la lucha porque se conociera la verdad de la masacre que se había cometido para entonces. Era también un joven militante de los derechos humanos, este compañero aquí presente, el Fiscal General Tarek William Satt. Seguro que Tarek podrá reconocerse en los testimonios de aquellos años 89, 90, 91, de represión, persecución, masacre. Y no había para entonces ni un solo organismo internacional, llámese corte interamericana, comisión interamericana, llámese como se llame, alta comisionada. No había un solo organismo internacional que escuchara una denuncia de aquel Estado de represión, de desconocimiento de los derechos humanos, de violación permanente de violación permanente de los derechos del pueblo para entonces. Y fue cuando vimos surgir, como muchos de ustedes lo vivieron y como muchísimos más de ustedes jóvenes lo conocen, el surgimiento de aquella madrugada luminosa del 4 de febrero de 1992. Era tiempo de parto histórico, el parto del 27 de febrero de 1989, donde nuestro pueblo rompió las amarras con el poder dominante del puntofijismo que lo había sometido casi 40 años. Y luego, el parto luminoso de la ruptura política ideológica, simbólica, definitiva, del pueblo y la fuerza armada con el sistema dominante, aquel 4 de febrero de 1992 y el surgimiento del comandante Hugo Chávez. El 92 fue un año intenso de rebeldía, fue un año de búsqueda, de esperanza para nuestra generación. Fue un año del surgimiento del proyecto bolivariano, fue el año del surgimiento del líder, nuestro comandante Hugo Chávez. Recuerdo finales de ese año, cuando ya parecía que todo se acababa, otra madrugada, la madrugada del 27 de noviembre de 1992, otro grupo, entre ellos Grube Odremán, comandante Reyes Reyes, Castro Soteldo, Fariña y un grupo, entonces detenientes, hoy generales, salieron a dar la cara por Venezuela y a decir, ya basta de entreguismo, de neoliberalismo, ya basta de estar de rodillas frente a la oligarquía y frente al imperialismo, ya basta. Ahora, 27 de noviembre, empezaba la semana, de esa semana del 27 de noviembre, luego vino, como todos conocemos, la derrota, el repliegue, la tristeza, pasaron los días, y para el domingo de esa semana, inmediatamente después del 27 de noviembre, estaban convocadas las elecciones de alcaldes, no recuerdo si de gobernadores, pero estaban convocadas las elecciones, era el domingo 3 de diciembre del año 1992. Parecía que nada iba a pasar, pero de manera subterránea, en los puestos de autobús, en las barberías, en los mercados, y en la calle, el pueblo de Caracas, que había vivido en carne propia, la esperanza y el dolor un solo día, aquel 27 de noviembre, la esperanza que hizo salir miles a las calles, y el dolor luego de la derrota, y del repliegue, comenzó a sonar un nombre en las calles, recuerdo clarito aquel sábado, con la complicidad más profunda de la mirada, de esperanza, del pueblo de a pie, comenzó a sonar el nombre de Aristóbulo, Aristóbulo. Yo recuerdo que me fui a afeitar a un lugar donde siempre me afeitaba, por allá por el cementerio, y en las salas de barbería, ¿saben ustedes qué? Corre todo. Si usted quiere saber algo, si usted es jefe del DGCIN, o del SEBIN, y quiere investigar algún caso, váyase a una barbería, UNICEF, para que usted vea que todo lo va a saber. Recuerdo yo, militante revolucionario, tomando todas las medidas de seguridad por la persecución del tiempo, de aquella época, sentir como el corazón se nos alborozaba al escuchar al pueblo humilde de a pie, llegó la hora de votar por Aristóbulo. En este tiempo, en que nuestra generación ha visto victoria tras victoria, en el campo electoral, podría sonar como lo más normal. Hemos ganado 23 elecciones, de 25, en los últimos 20 años. Hemos ganado elecciones de todo tipo. Y sobre todo, a la generación más joven le podría parecer totalmente normal ganar la alcaldía de Caracas, o ganar cualquier alcaldía o gobernación del país. Pues déjenme decirle que el sistema electoral, fraudulento, corrupto, de la Cuarta República, el sistema político de la Cuarta República, casi que hacía imposible que un líder popular, auténtico y progresista llegara por los votos a una posición de ese tipo. Y llegó aquel domingo, 3 de diciembre. y llegó la hora de dar los cómputos, 8 de la noche. Y el entonces Consejo Supremo Electoral no decía nada de Caracas. Hablaba del país, pero no decía nada de Caracas. El pueblo de Caracas comenzó a intuir que algo estaba pasando y la Plaza Caracas se llenó con 10 mil, 15 mil, 20 mil personas. Hoy eso no es nada. Si convocáramos esta hora mañana para la Plaza Caracas ahí habrían 30 mil, 50 mil, porque tenemos un pueblo revolucionario organizado, movilizado. Pero para entonces no era así. Éramos un puñado apenas de organizaciones sociales, sindicales. Éramos apenas un puñado de hombres y mujeres que luchábamos contra el puntofijismo. Nuestro comandante Chávez que había irrumpido como líder de una nueva era estaba preso en Yare, en los valles del Tui. y empezó a sonar y empezó a sonar y empezó a sonar recuerdo que Aristóbulo llegó a la Plaza Caracas como a las 12 de la noche y dijo hemos ganado y vamos a defender esta victoria en las calles y así fue. Y el Consejo Supremo Electoral 24 horas después tuvo que reconocer la victoria de nuestro camarada Aristóbulo Isturi. Eso no fue todo Diosdado. Diosdado estaba preso en esa época por el 4 de febrero de 1992. Eso no fue todo. Resulta que el abstencionismo militante como rechazo al sistema político fraudulento era una posición de la mayoría de los líderes revolucionarios y populares de la época llamar a la abstención militante. Pero resulta que ese abstencionismo popular caraqueño rebelde fue el que identificó Aristóbulo como nuestra carta para vengarnos de lo que nos habían hecho el 27 de noviembre de 1992 al pueblo de Caracas. Así que la victoria con la victoria del profesor Aristóbulo por primera vez en la historia republicana del país al ganar la alcaldía de Caracas con los votos de los humildes de Caracas representó un hito histórico de que un nuevo tiempo se avizoraba de que un nuevo tiempo vendría. Yo puedo decirlo de verdad en medio de las limitaciones tan grandes Aristóbulo fue un gran alcalde para la ciudad. Uno se lo encontraba barriendo recogiendo la basura pintando echando jabón y agua a las calles en toda la Caracas uno podía ir yo trabajaba en el metro de Caracas y muchas veces salía a las 12 de la noche del patio La Paz y cuando iba con el carrito andando por las avenidas había restricción de circulación y uno conseguía al negro Aristóbulo y uno se bajaba y estaba el negro Aristóbulo él personalmente a las 12 de la noche a la 1 de la mañana limpiando las calles limpiando Caracas fue un gran alcalde en medio de tantas dificultades es larga la trayectoria de Aristóbulo es larga su lucha luego participó en la fundación del partido Patria para Todos el glorioso PPT y fue de los que propugnó que el PPT asumiera y apoyara la candidatura de nuestro comandante Hugo Chávez para las elecciones de diciembre de 1998 así fue se obtuvo la gran victoria histórica del comandante Hugo Chávez para la presidencia de la república el comandante Chávez firmó el decreto aquel 2 de febrero de 1999 convocando a la constituyente y recuerdo con Aristóbulo en las calles llamando a votar por el sí a la constituyente y luego cuando se conformaron las listas nacionales el famoso Quino bueno Aristóbulo fue uno de los participantes del Quino para la constituyente fue electo constituyentista para aquella jornada de elaboración de la constitución bolivariana fue el segundo vicepresidente de la constituyente el presidente como ustedes recuerdan fue el señor Luis Miquelena que en paz descansa después sabemos lo que fue su trayectoria el primer vicepresidente fue nuestro querido compañero abogado de los trabajadores Isaías Rodríguez desde aquí enviamos nuestro saludo afectuoso y el segundo vicepresidente el compañero el profe Aristóbulo Isturi era nuestro soporte nosotros éramos los muchachos de la constituyente luchando por restituirle el sistema de prestaciones sociales al pueblo de Venezuela éramos los muchachos de la constituyente luchando por instituir en el país el sistema público de salud social gratuita éramos los muchachos en la constituyente que queríamos restituir los derechos sociales los derechos humanos que queríamos impulsar una democracia revolucionaria con nuestro comandante Chávez al frente siempre al frente pero no siempre en la constituyente teníamos apoyo a veces estábamos solos muchas veces nos llamaron revolucionarios desmelenados por atrevernos a soñar que era posible hacer una revolución profunda Aristóbulo fue el coescritor de esta constitución aquí está el contralor general de la república ese hombre que está ahí el viejo amoroso fue el secretario de la asamblea nacional constituyente de 1999 y recuerda perfectamente cada artículo de esta constitución cada artículo de esta constitución los artículos para garantizar la educación pública obligatoria gratuita y de calidad para el pueblo de Venezuela los artículos para garantizar el establecimiento de un estado de derecho participativo protagónico de una democracia directa y allí estuvo su palabra allí estuvo su pensamiento porque si algo admiramos siempre de Aristóbulo es que siendo un maestro de a pie siendo un hombre humilde Aristóbulo era un hombre con gran pensamiento político un hombre de doctrina un hombre de filosofía clara no le falta razón al padre Numa Molina cuando dice que Aristóbulo sin lugar a duda es lo más parecido a Simón Rodríguez al maestro Robinson en este siglo 21 un hombre de fe de filosofía de doctrina de inteligencia suprema de pensamiento profundo que nadie se equivocara con él por racista lo despreciaron los racistas y lo desprecian si no miren el twitter hoy y como los racistas sacan su veneno que Dios se los castigue a cada uno de ellos para tratar de ofender a nuestro maestro pero no podrán muchos lo subestimaban por ser del pueblo por ser un maestro humilde maestro de escuela por ser el negro Aristóbulo pero él era un hombre de altura en pensamiento aprendimos de él en esa constituyente y fue un soporte fundamental para que el comandante Chávez a través de los constituyentes mayoritarios lograra ilvanar una constitución progresista de avanzada una constitución sin lugar a dudas doctor Tarek una constitución verdaderamente revolucionaria la más avanzada de América Latina y del Caribe en este siglo XXI la constitución bolivariana otras batallas dio el profe pero sin lugar a duda la que él llevaba con gran orgullo era haber participado como vicepresidente redactor y defensor de la única constitución en la historia de Venezuela que haya sido consultada votada y aprobada por el pueblo de Venezuela aquel 15 de diciembre de 1992 nunca antes nadie lo hizo nunca antes nadie lo planteó nunca antes nadie lo intentó convocar al pueblo para hacer la carta magna eso sí es una revolución de verdad tantos recuerdos traemos del profe recuerdo en el año 2000 cuando emprendimos la campaña por la democratización del movimiento sindical recuerdo el año 2001 cuando encabezó la plancha de las fuerzas bolivarianas y revolucionarias para ganar la presidencia de la extinta y ya desaparecida central de trabajadores de Venezuela la CTV por un lado iba Carlos Ortega abandonado en el exterior por los golpistas y nosotros lanzamos orgullosos a Aristóbulo y fue el gran paso que dimos fue el momento lo digo como sindicalista el gran paso que dimos en el movimiento sindical bolivariano y chavista para iniciar la construcción de lo que hoy tenemos en el movimiento sindical y obrero en Venezuela que es la dirección del 95% de los sindicatos y federaciones del país eso no cayó de la nada eso no vino como regalo de nadie eso vino como esfuerzo consecuente consecutivo y Aristóbulo fue uno de los pioneros en la construcción de esa inmensa fuerza sindical que hoy tiene la revolución bolivariana en todos los espacios laborales del país luego el comandante Chávez se lo llevó no los quitó al movimiento sindical y revolucionario y lo nombró si mal no recuerdo en enero 2002 Diosdado lo nombró ministro de educación de la república bolivariana de Venezuela fue ministro de educación que le tocó frentear el golpe de estado de abril 2002 fue de los primeros que llegó para decirle al mundo que llegaba a cuidarle la silla al comandante Hugo Chávez como hizo y entregársela en su momento Aristóbulo pues y decir que era Aristóbulo es decir que era el pueblo fue el ministro de educación que acompañó al comandante Hugo Chávez y a nuestro eterno mártir Eliezer Otaiza en la labor en la aventura increíble de fundación de la misión Robinson de la alfabetización de más de un millón quinientos mil venezolanos que deben estar viéndonos y deben decir yo aprendí a leer y a escribir gracias al profe Aristóbulo Isturi en la misión Robinson gracias a Chávez gracias a Otaiza gracias a la revolución bolivariana nadie se había atrevido a hacer algo así nadie lo había intentado el pueblo huérfano ese pueblo huérfano que tuvimos en la cuarta república ahora reivindicada como la última pexicola del desierto por la derecha trumpista criminal ladrona y asesina misión Robinson fue un equipo perfecto la capacidad logística y la audacia de Eliezer Otaiza y la capacidad pedagógica y humanística del profesor Aristóbulo Isturi fue un gran ministro de educación del comandante Chávez inició junto al comandante Chávez lo que sin lugar a duda es uno de los grandes logros de estos 20 años la revolución educativa la construcción de un sistema público de educación que hoy le sirve a más del 80% de los niños y niñas y estudiantes de los liceos venezolanos que tienen garantizado ese 80% su educación pública gratuita obligatoria y de calidad como mandata la constitución y las leyes Aristóbulo fue un hombre que amó al comandante Chávez y el comandante Chávez respetó profundamente a Aristóbulo una llave de empatía de identidad verdaderamente no voy a decir envidiable porque sería un sentimiento bajo imitable más bien y se lo digo a los compañeros y compañeras todos líderes de esta revolución a nivel nacional estadal municipal parroquiable es envidiable no es imitable si una relación de trabajo basada en el amor en la fraternidad en la confianza mutua en el apoyo mutuo en la solidaridad en la lealtad absoluta son los rasgos de una relación verdaderamente entre revolucionarios la lealtad la hermandad más que el amiguismo corruptor donde alguien trata de proteger al otro porque es mi amigo o amigo de mi amigo aunque haya hecho algo punible no más que el amiguismo es la hermandad basada en principios para construir patria una relación basada en la confianza y el amor profundo a la historia de la patria de dos brillantes nuestro comandante supremo brillante líder fundador de nuestra revolución y el profesor Aristóbulo Isturi brillante maestro de generaciones valiente inteligente luego le correspondió al profesor Aristóbulo volver a la asamblea nacional se fue a las calles otra vez Chávez les dijo negro vete a la calle a dar la batalla antes participó en el año 2007 Dios dado 2008 participó de manera ferviente y unitaria en la fundación del partido socialista unido de Venezuela y aunque el profesor Aristóbulo y aunque el profesor Aristóbulo siempre fue militante partidista fue militante con el maestro Prieto Figueroa de los sueños del movimiento electoral del pueblo fue militante y diputado de la extinta causa R traicionada y apuñaleada mil veces por quienes usaron su nombre y se lo entregaron en bandeja de plata a la ultraderecha corrupta apuñalearon a Maneiro y su pensamiento aunque él fue fundador y dirigente importante de la dirección nacional del PPT sin sectarismo lo digo fue con el partido socialista unido de Venezuela que Aristóbulo se convirtió en un líder político de un partido revolucionario ante el país lo asumió con un amor con una identidad con un placer infinito sin lugar a duda era uno de los más disciplinados líderes de la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela pero también era uno de los más unitarios de los líderes que nosotros hemos tenido porque siempre entendió la importancia y el papel fundamental del movimiento popular de las comunas del poder popular del movimiento sindical recientemente estuvo al frente de la tarea del congreso bicentenario de los pueblos fue uno de los últimos eventos que tuvimos juntos en el Teresa Carreño siempre entendió la necesidad de construir una amplia fuerza un amplio sistema de alianzas y de fuerzas con el pueblo más allá de los partidos políticos existentes más allá del PSUV tenía una concepción clara de la táctica de la estrategia de las alianzas de la lucha popular del gobierno popular fue uno de los mayores defensores de la necesidad de construir en base a esta constitución un estado comunal de democracia directa y participativa de gobierno directo participativo del pueblo en el 2010 se hace diputado vino aquí junto a los compañeros de para entonces Diosdado es diputado por primera vez en el 2010 en el 2012 el comandante Chávez lo llama y le propone que vaya a la trinchera del estado de Anzuategui 2012 y el pueblo de Anzuategui revolucionario de manera unida y leal lo elige como gobernador del estado revolucionario de Anzuategui y el propio fiscal como son los caminos de la vida que había estado alrededor de Aristóbulo en tantas batallas le toca entregarle el bastón de mando de la gobernación de Anzuategui es de allá de la gobernación de Anzuategui donde yo lo llamo en el año 2016 y le digo negro perdimos las elecciones él estaba devastado por la pérdida electoral de diciembre de 2015 a varios compañeros quedaron devastados él estaba devastado muy golpeado y le dije tenemos que hacer cambios en el gobierno tenemos que hacer cambios en la revolución y yo quiero que tú con toda tu experiencia con toda tu concepción me ayudes y asumas desde enero la vicepresidencia ejecutiva de la república bolivariana de Venezuela para que te conviertas en el jefe del gabinete en el jefe de gobierno no vaciló ni un segundo hay gente que vacila a veces tiene derecho así es la vida que uno le dice mira hace falta importante hemos evaluado para que tú vayas a tal línea de trabajo a veces sucede en el caso de Aristóbulo no padre Nuba en el caso de Aristóbulo me dijo soy un soldado de la revolución para donde tenga que ir mándeme que yo voy Aristóbulo aquel que yo conocí como niño aquel que me conoció cuando muy jovencito aquel que admiramos tanto durante los 80 90 aquel que fue uno de nuestros padres protectores aquí en la constituyente habiendo dado la vida tantas vueltas y habiendo convertido aquel muchacho Nicolás Maduro en presidente de la república aquel profesor admirado por mí me decía a donde usted me mande para allá voy soy un soldado de la revolución ese es el espíritu verdadero de este hombre al que le rendimos homenaje póstumo hoy su lealtad absoluta su disposición su disciplina su capacidad de trabajo su valentía y su amor profundo por la patria venezolana ese es Aristóbulo sin lugar a duda uno de los mejores uno de los grandes uno de los gigantes el negro Aristóbulo aquel año dos mil dieciséis no fue fácil ¿quién se puede olvidar del año dos mil dieciséis este palacio federal legislativo lo invadieron nos habían ganado y nosotros con la ética que nos caracteriza reconocimos nuestra derrota y entregamos como teníamos que entregar de acuerdo a la constitución y aquí entraron los malos los malos entraron aquí la mayoría temporal mayoría que se olviden por mucho tiempo porque más nunca volverán a ser mayoría en este país de patriotas de revolucionarios de bolivarianos de chavistas en este país de gente buena que se olviden no era un año fácil lo primero que hicieron fue amenazarme que en tres meses me sacaban luego dijeron que seis meses luego que me iban a hacer un juicio luego dijeron que yo era colombiano que no era venezolano me quitaron la nacionalidad luego dijeron que yo había abandonado mis funciones y por abandono de funciones me sacaban de la presidencia y yo le dije a Aristóbulo Aristóbulo vamos a concentrarnos en nuestro trabajo deje a que ellos sigan con su show y su payasería allá están nuestros diputados combatiendo nosotros vamos a reconstruir las fuerzas revolucionarias vamos a reconstruir la mayoría y vamos a avanzar a atender los temas del pueblo y así nos concentramos convocamos a diálogo político con todos los sectores Aristóbulo se fue a recorrer el país siempre una palabra de aliento de optimismo siempre descubriendo los problemas en el país verdaderamente fue excepcional aquel año 2016 fue un gran vicepresidente ejecutivo de calle de combate de mucho optimismo siempre con una sonrisa siempre en cualquier circunstancia en la más difícil siempre con una sonrisa Aristóbulo en el año 2017 le dije Aristóbulo quiero que asumas el ministerio de educación otra vez y así lo hizo y luego vino la batalla constituyente y todos los cuadros de la revolución la gran mayoría hubo que lanzarlos a la batalla constituyente salvo excepciones casi un 100% ¿verdad? Dios dado de cuadros revolucionarios todos a la batalla constituyente y así se conformó la asamblea nacional constituyente del año 2017 convocada para la paz y la reorganización funcional de la democracia venezolana y allí llegó Aristóbulo otra vez a la constituyente 18 años después lo nombraron primer vicepresidente cuando fue nombrada la doctora Delcy Rodríguez presidenta de aquella constituyente ¿cuántas batallas dadas ¿verdad? luego lo llamé y le dije Aristóbulo le pedí permiso a la constituyente y le dije asume la vicepresidencia de gobierno para el socialismo territorial y social y asume el ministerio de educación y así fue laborioso 2018 las batallas del 2019 en las calles las batallas del 2020 porque Aristóbulo era un ministro de calle era un ministro de recorrer escuelas liceos comunidades he visto imágenes en los medios de comunicación recordando Aristóbulo todo el día de hoy he visto las imágenes que ustedes han publicado en sus redes sociales en Twitter prácticamente Aristóbulo tenía imágenes y fotos con todos con todas con la juventud con los trabajadores con los cantores con los pintores con los comuneros y comuneras con los trabajadores petroleros en un barrio con Delsi con la fuerza armada nacional bolivariana como miliciano en una marcha en Caracas con Diosdado al lado recorriendo allá el estado Sucre en Maturín en Coro aquí en la Vega multifacético hiperdinámico imparable hasta el último segundo de su vida me contaron los médicos me contó su esposa y su hija y ya me había contado la vicepresidenta que lo visitó antes de anoche y ayer que su preocupación su pesar era que no le podía quedar mal al presidente Maduro era que no le podía quedar mal en el ministerio de educación porque él sentía que enfrentando la enfermedad que tocó enfrentar en las últimas dos semanas donde siempre tuvimos esperanza de poder salir de ella airosos lamentablemente perdimos la batalla a las once y media de la noche de ayer por la vida física de este hombre él sentía que estaba enfermo incumpliendo con sus deberes y sus labores y sus compromisos con los niños con las niñas con la educación y con la patria venezolana así son los revolucionarios de verdad verdad así son los chavistas de verdad verdad llenos de amor de compromiso de pasión hasta el último segundo de la vida no es fácil pensar las tareas sin él porque Aristóbulo parafraseando a Bertrand Brecht sin lugar a dudas Aristóbulo el que cuadra encaja perfectamente con el poema de Bertrand Brecht es uno de los imprescindibles de los que lucha por siempre hasta el final y más allá del más allá un hombre querido y simpático querido por el pueblo desde hace muchos años no pasaba desapercibido en ninguna esquina de ningún pueblo ¡epa negro! ahí estaba buen bailador de tambor buen cantante aunque lo hacía pocas veces amaba profundamente su identidad de afro-venezolano de curiepe y construyó un hermoso y poderoso movimiento de afro-venezolano que lo llama él como tiene que llamarlo Aristóbulo el gran cimarrón Aristóbulo el cimarrón mayor no es fácil imaginarse las tareas y las misiones sin él si sé que su espíritu puede descansar y su alma en paz y tranquilidad porque ha cumplido ha sobre cumplido su misión aquí en la tierra aquí en su patria Venezuela sé que Aristóbulo podemos decir Padre Numa que va a descansar en paz en manos de nuestro Señor en manos de nuestro Dios no se imagina cómo será esa vida ¿verdad? si es que lo recibirán por allá el negro primero para darle un abrazo si es que lo recibirá por allá el comandante Chávez si es que estará por allá esperándolo en una esquina para contarse los últimos cuentos el chino Can Darío Viva si es que lo recibirán todos con una fiesta llegó el negro ahora sí se puso la cosa buena porque si el negro tenía algo es que donde llegaba llegaba la felicidad vete negro vuela en paz vuela alto y lleva la felicidad de tu pueblo a otros parajes de vida eterna de vida inmortal que viva por siempre la memoria del mayor cimarrón de esta patria del maestro del profe Aristóbulo Isturis Almeida que viva su memoria que viva la patria un discurso sentido emotivo del presidente constitucional Nicolás Maduro para despedir a ese gran amigo que partió ayer a las 11 y 30 de la noche 27 de abril enlutando a cada uno de los revolucionarios a los más humildes a las maestras a las cocineras de la patria a los docentes en cada rincón del país recuerdan la obra política del profesor Aristóbulo Isturis de esos hombres imprescindibles para la revolución bolivariana un hombre querido por el pueblo no pasaba desapercibido a nuestro hermano amaba su identidad de afro-venezolano de Curiepe construyó también un momento vuela alto hermano el gran cimarrón viva la patria viva la patria decía el presidente constitucional que el profesor Aristóbulo Isturis construyó un movimiento el Aristóbulo el gran cimarrón Aristóbulo descansa en paz tarea cumplida hasta sus últimos minutos de vida su preocupación su pesar era que no podía quedar mal al presidente constitucional Nicolás Maduro y el presidente el jefe de estado venezolano precisaba así son los revolucionarios los chavistas hasta el último segundo de la vida preocupado por la patria por la revolución por su ministerio de educación por su vicepresidente vicepresidencia sectorial para el socialismo social y territorial al tiempo que también el jefe de estado venezolano pues recordaba hacía un resumen de esa carrera política desde muy pequeño decía el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro pues que admiraba al profesor Aristóbulo y sobre todo cuando lo llamaba cuando llamaba a su padre a su casa y sentía que era el profesor Aristóbulo y pues ya eso se convertía en una escuela en una formación constante en una formación permanente que a lo largo de los años pues construyó ese importante movimiento sindicalista ocupó importantes cargos ya como alcalde de la ciudad de Caracas lo decía el presidente constitucional Nicolás Maduro veía a Aristóbulo en las calles en la madrugada el mismo recogiendo la basura el mismo pintando el mismo recogiendo también en cada rincón del país también pero sobre todo en Caracas todo este legado que ha llevado el profe Aristóbulo Isturis y que además ha permitido recordarlo por todos estos cargos que ocupó como alcalde como concejal como constituyente como diputado como ministro también para la educación vicepresidente sectorial para el socialismo territorial vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela este homenaje en capilla ardiente para un gran maestro de generaciones y así quedará y así será recordada la obra política del profesor Aristóbulo Isturis esta partida física del profe es un gran golpe para el pueblo venezolano iniciaba así su discurso el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro profundamente pues consternado momento doloroso para despedir a un amigo en una partida sin duda inesperada 75 años quedaba mucho por hacer por consolidar por construir en lo que se refiere al tema educativo al tema social al tema de las comunas el jefe de estado venezolano además exaltaba esa preocupación del profesor Aristóbulo Isturis por consolidar el estado comunal uno de los sueños del comandante supremo y eterno Hugo Chávez y que también lo están materializando en este momento el presidente constitucional Nicolás Maduro rumbo a esa dirección el jefe de estado venezolano precisaba también enviar a los maestros a la gente humilde de los liceos llorar por su profe y cuando los más humildes son capaces de sentir que se ha ido uno de los suyos es el sentimiento más hermoso de la solidaridad el maestro que está en cualquier rincón de Venezuela despidiéndose agradeciendo el poder tener la posibilidad de haber sido alfabetizado a través de la misión en Robinson uno de los logros también del profesor Aristóbulo Istúrez que llevará su nombre cada uno de estos programas educativos en revolución veíamos a las cocineras llevar una rosa y vimos a los trabajadores dirigentes sindicales también recordando al gran Aristóbulo la trayectoria del profesor Istúrez se pierde de vista fue extraordinaria impecable como líder popular militante de la causa como luchador revolucionario por una patria nueva también el presidente Nicolás recordaba también esas luchas de los años 80 que sostuvieron uno de los principales líderes populares diputado combatiente era la única voz del antiguo congreso de la cuarta república donde todo era corrupción y desesperanza Aristóbulo se puso al frente de la defensa del pueblo venezolano de los más humildes del poder popular porque se conociera la verdad la verdad de la cuarta república pero sobre todo Aristóbulo Istúrez en ese momento se convirtió en la voz de los desprotegidos y del pueblo que clamaba justicia social y además la defensa de los derechos humanos y de las causas sociales con la victoria del profesor por primera vez en la historia republicana en la alcaldía de Caracas esto representó sin duda un nuevo tiempo una nueva era que comenzaba fue un gran alcalde sin duda para la ciudad de Caracas después además participó en la fundación del partido patria para todos que además asistió a apoyar la candidatura del comandante Hugo Chávez y así esto es parte de esta trayectoria de esta obra política de todos los logros pues que podemos resumir de este maestro de generaciones de los leales de los disciplinados vamos a escuchar a los tucusitos ¡Gracias! 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 Un aplauso para los tucusitos y es que el profesor Aristóbulo Isturis era un fiel admirador de todos estos niños ¡Gracias! 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 J.C. perавай! ¡Gracias! ¡Gracias! bella por la costa, bella hacía en una baranda. Son los rupusitos, son los rupusitos que a ustedes les cantan. Serena, salamara, sur el cielo, entre palmas de año el mar Caribe. Escribiendo el papel, cubrindo versos, a la orilla del mar donde reside. Serena, salamara, sur el cielo, entre palmas de año el mar Caribe. Escribiendo el papel, cubrindo versos, a la orilla del mar donde reside. Serena, salamara, sur el cielo, entre palmas de año el mar Caribe. Serena, salamara, sur el cielo, entre palmas de año el mar Caribe. Los rupusitos que vienen a cumplir un sueño el profesor Aristóbal Esturi. En este canto de amor, en este sueño que tenía el profesor Aristóbulo, que le cantaran estos niños, estas niñas, semilleros de la patria, en este canto el lirio y serena. ¡Viva la patria! ¡Que viva la patria! Fuerte aplauso para los estupusitos en vida. El profesor Aristóbulo Esturi los admiraba, disfrutaba del talento de cada uno de estos niños. Además, un defensor de nuestra identidad cultural, del talento venezolano, de la afro-venezolanidad. Como lo destacaba el presidente constitucional Nicolás Maduro, además resaltaba en cualquier circunstancia lo importante de nuestra cultura, de llevarla a cada espacio, así como también las manifestaciones propias de Curiepe. Estuvieron presentes acá en esta capilla ardiente en horas de la tarde, cinco expresiones culturales propias de su lugar de nacimiento de Curiepe, del estado Miranda. Estuvieron el niño Jesús de Curiepe, San Juan Bautista de Curiepe, San Juan Congo de Curiepe, agrupación La Muchachera de Curiepe y la Escuela de Música Pablo Rada hicieron acto de presencia para darle el último adiós al profesor Aristóbulo Esturi. Además, agradecer todo el apoyo, toda la solidaridad y también recordarlo como un gran líder y como un ejemplo a seguir de las futuras generaciones que estuvieron acá presentes y que en esta oportunidad, en un momento doloroso, muy triste en esta hora de la revolución, pues toca despedir al amigo, al padre, al maestro, al revolucionario, al leal, al disciplinado, como lo anunciaba el presidente constitucional Nicolás Maduro. Además, una capilla ardiente, un acto emotivo en el que además se ha realizado el ascenso post-morte en el grado de capitán de la milicia nacional bolivariana, el primer teniente Aristóbulo Esturis, también la condecoración orden libertadores y libertadoras en su primera clase de Venezuela y la entrega de la réplica de la espada del libertador del general en jefe Simón Bolívar. Han sido entregadas a los familiares para resaltar esa extraordinaria vida entregada al proceso revolucionario y también fundador, partícipe de la construcción de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y como el jefe de Estado Nicolás Maduro lo precisaba, fue partícipe de estos artículos que tienen que ver con la educación pública, gratuita y de calidad. Pero además como ministro de Educación en el año 2002, el profesor Aristóbulo Esturis acompañó al comandante supremo y eterno Hugo Chávez y al líder también de la revolución Eliezer Otaiza en la aventura de la fundación de la misión Robinson de la alfabetización de miles de venezolanos, millones de venezolanos gracias al profe aprendieron a leer. Nadie se había atrevido, era el pueblo huérfano en momentos de la Cuarta República tuvieron que llegar los grandes en la historia también el comandante supremo y eterno Hugo Chávez y también el profesor Aristóbulo Esturis con larga carrera y trayectoria en la política, en las luchas sindicales en lo que es ese debate político de altura en ese momento tan difícil del punto fijismo de la Cuarta República ahí estuvo el profesor Aristóbulo Esturis en cada plaza, en cada avenida alzando su voz, llevando pues sus propuestas y materializando poco a poco pues el sueño de una patria diferente una patria nueva, una patria con los principios bolivarianos y socialistas textualmente el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro anunciaba Aristóbulo amó al comandante Hugo Chávez y Chávez al mismo tiempo lo respetó era una llave de empatía, de identidad una relación basada en el amor, en la fraternidad en el apoyo mutuo, en la solidaridad en lo que se llama la leacta absoluta una hermandad basada en los principios en el amor a la historia de la patria en los principios bolivarianos de Simón Bolívar también los principios robinsonianos un maestro de generaciones el profesor Aristóbulo Esturis se fue a las calles el comandante Hugo Chávez le instruía tareas necesarias para la conformación también de la revolución bolivariana y en cada una de las tareas y cargos cumplió así lo dio a conocer el jefe de Estado venezolano el presidente constitucional Nicolás Maduro además recordaba que con el Partido Socialista Unido de Venezuela la tolda roja más grande de América Latina y el Caribe Aristóbulo Esturis se convierte en un líder político con este partido el profe se convierte en un líder político lo asumió con identidad con un placer infinito disciplinado dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela era de los más unitarios siempre entendió la importancia del movimiento popular de las comunas del movimiento sindical la importancia de la participación protagónica del pueblo venezolano del poder popular por ello trabaja justamente la conformación de las comunas con esta información desde el Palacio Federal Legislativo nosotros vamos a cerrar esta transmisión gracias por ver el video